El Mallorca es un rival muy complicado, sabemos que es una plantilla que está hecha para subir a la primera división pero sabemos que si nosotros venimos haciendo las cosas como hasta ahora que es al final competir cada minuto como si fuera el último y sabiendo cuál es nuestro objetivo vamos a tener las nuestras, entonces estamos tranquilos sabemos que si hacemos lo que hemos trabajado durante la semana irá bien. Sí, al final se ha notado un cambio muy positivo dentro de la plantilla y que está claro que todos estamos muy contentos de ahora mismo estar fuera del descenso y trabajamos para que siga así. Cuando sales al campo te gustaría que estuviese toda esa gente que notábamos el año pasado animándonos pero sabemos que la situación es inviable y al final pues con esto nos conformamos. Ahora mismo estamos muy concentrados en el partido, sabemos que de la importancia de los tres puntos si se sacan y al final eso el equipo lo nota y se nota durante la semana en cada entrenamiento. Sí, al final después de la derrota fastidiados pero al final eso positivo porque dentro de la plantilla hace que la gente se active más, que la gente esté activada toda la semana durante los entrenamientos para llegar al partido de la mejor manera posible. Bueno, porque al final la unión en el vestuario es buenísima, sabemos que eso es lo primordial, todos ir con la misma idea, competir en cada partido, que se está demostrando que en ningún partido a pesar del resultado, incluso contra el Mallorca cuando nos quedamos con unos menos no se bajaron los brazos en ningún momento, son detalles que al final la plantilla lo nota y sabemos que al final de temporada vamos a conseguir el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!